Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos nuevamente aquí para pasarles unos consejitos de cómo vivir aquí en Portugal, ¿OK? Entonces, si usted no se ha suscrito en mi canal, le invito a que se suscribe, que active la campanita, que le dé me gusta, y que comparte mi canal de YouTube para que esto llegue a más personas también. Espero de gran ayuda, ayudarlos a todos con estos, con estas informaciones en que seas pequeñas, pues que les sirva de gran ayuda para su plan de emigrar a otro país, ¿OK? Las primeras consideraciones al mudarse o al emigrar a otro país, ¿Cuáles son las primeras consideraciones que yo les voy a dar a ustedes? De mi punto de vista y de mi parte, ¿OK? Las primeras consideraciones al mudarse a Portugal se ha convertido en un país importante como destino para muchos inmigrantes, tanto latinos como brasileros y extranjeros, ya sea por la similitud del idioma para los brasileros, o por el clima para los latinos, o por el clima templado del invierno, o por la facilidad también para obtener una visa de residencia, o por la ciudadanía portuguesa, o la ciudadanía portuguesa europea. Sin embargo, cuando piensa en mudarse a Portugal, se necesita mucho más que un número. Los puntos que le hacen querer mudarse a usted, a Portugal, ¿Cuáles son los puntos que le hacen a usted quererse mudarse a Portugal y querer abandonar a su país? Como todo mundo tenemos sueños y todo mundo queremos una mejor vida para nosotros. Entonces, si no, y si usted no conoce el país, ¿Puede ser conveniente visitarlo primero? Sí. Si usted tiene dinero, cuenta con un buen capital, puede ser conveniente visitar el país primero, el país que usted va a emigrar, para conocer sus culturas, trabajo, apartamento, etcétera, etcétera, escuelas y todo lo demás. Sí. Una de las preguntas que me han preguntado, ¿Es conveniente? Sí. Si usted tiene un buen capital, es conveniente que usted visite el país primero. Si usted le gustó, si usted no le gustó, como usted ve, porque claro que cada persona tiene diferentes gustos y diferentes puntos de vista. Entonces, sí. Puede considerar visitarlo primero. Ok. Considera las razones por las que quiere salir. También usted tiene que considerar las razones por las que usted quiere salir de su país. ¿Qué tienes en tu país? ¿Qué tiene en su país que tendrás cuando te mudes o emigras a Portugal? También tiene que ver esos puntos de vista. punto número tres. Toda su familia está de acuerdo. También tiene que tener que toda su familia está de acuerdo con mudarse a Portugal. Ese es un punto muy importante para las familias que viajan con familia, ya sea aquí en Portugal o otros países, que tenemos que tener unión. y por eso que todas las familias debemos estar de acuerdo, participar cuando hacemos una mudanza o emigramos a otro país. No importa si sean niñas, hacen una reunión a veces, que encuentran las opiniones de la familia. Ok. Es importante. Una de esas preguntas también las estoy contestando aquí porque me han preguntado. Entonces, como mudarse a Portugal, hable con todos sobre estos puntos, ya que en el apoyo familiar es muy importante. Número cuatro. Investiga y aprende más sobre Portugal o el país que usted va a visitar. Si fuese por Portugal, donde usted va a emigrar, investiga y aprende más sobre Portugal, su historia, su cultura, ¿cuál es su objetivo al mudarse a Portugal? Si es estudiar, si es trabajar, vivir con su retiro, abrir un negocio, invertir o conocer las formas y conocer las formas de vivir legalmente en el país y que tramite su y que tramite también todos sus documentos bajo todas las leyes. Así como se debe hacer todos los puntos. Ok. Entonces, eso es sumamente importante. Si usted no tiene, no cuenta con un capital y no puede venir visitar el país para ver cómo es si a usted le gusta o no le gusta, usted estudia el país. Estudia los puntos de trabajo. estudia los puntos de co-orientar apartamento, todas las informaciones de Portugal, las culturas de Portugal. Entonces, esos son puntos muchos y muy importantes para las personas que están deseando abandonar su país y emigrar a Portugal. Ok. Visas. Visas y ciudadanía. Si después de considerar todos los puntos anteriores, está seguro de su decisión de mudarse a Portugal, entonces debe solicitar la visa que le corresponde o solicitar su ciudadanía portuguesa. Pero como digo, si usted puede entrar en el país como turista, entra como turista. Si usted está en uno de los países que tiene que entrar con visa, ahí está su oportunidad. Salió la ley, la visa de trabajo. A través de eso, usted puede hacer, aplicar para la visa de trabajo. Es una oportunidad. Y entrar en el país legalmente. Ok. Y como siempre digo, siempre que lo haga una persona que sepa. Todo se hace, usted lo puede hacer presencial. Si usted sabe, lo puede hacer. Para algunas personas no les cuesta nada hacer esa aplicación. Más para las otras que quieren unas oportunidades y no saben cómo empezar. Deben ver una persona que sí sepa. Para que se les facilite más. Ok. ¿Qué debe solicitar la visa que le corresponde o solicitar su ciudadanía portuguesa? Ahora con la aprobación de la nueva ley de nacionalidad portuguesa, muchos brasileños, extranjeros, latinos, pueden poder ajustar a los requisitos necesarios, pero no es un proceso muy rápido, no es un proceso muy rápido. Todo lleva su tiempo, por lo que es necesario saber que la planificación debe ser a largo plazo. Las visas de residencia en un cambio pueden tener un plazo más corto. Todo depende de la documentación que usted presenta y todo depende de la documentación que usted necesitará y además trámites burocráticos del proceso. Planificación financiera. ¿Cómo hacer su planificación financiera? Ok. Planificación financiera y cómo estamos enfatizando la planificación a largo plazo. Es importante tener en cuenta y es importante que ustedes tengan en cuenta que la reserva financiera para mudarse a Portugal debe ser uno de los puntos y de los factores más importantes en su lista. A la hora que usted va a emigrar y va a hacer su planificación. Ok. Cada día el precio del euro bate récord. Históricos y es necesario saber que el real también, el real que es brasilero, que el real vale mucho, que el real vale mucho menos en Portugal. Por eso sentarse. Usted debe hacer el cálculo de su, de su moneda, de su país cuando se va a mudar a Portugal. Recuerde que aquí es euro. Si usted se está mudando de Brasil, tiene que calcular el real por el euro. Si se está mudando de Guatemala para Portugal, el que sale por el euro. Tiene que hacer la conversión porque a la hora, si usted trae el dinero, lo va a cambiar todo en euros aquí a la hora de entrar. Entonces es necesario saber que su moneda vale mucho menos en Portugal. Ok. Por eso sentarse y calcular cuál será tu costo de vida. Tus gastos en los primeros meses es fundamental a la hora de planificar su mudanza a Portugal. Aunque su pensamiento ya debe estar en el futuro, considera los gastos aún en su país. Es sumamente importante, gente. Ok. Mi consejo para todos. ¿Cómo es posible tener deudas que deben pagarse? Costos de servicios, de cierre, facturas, pagar y todo el gasto de documentación para su visa o ciudadanía. Además están los billetes, las maletas, el alojamiento inicial. Quizás el trámite para traer a tu mascota. Por otro lado, también es necesario reservar para gastos cuando llegues. Para mudarse a Portugal, como el alquiler probablemente tendrá que anticipar algunos alquileres de depósitos y accesorios para la casa, porque ejemplo, que va a rentar un apartamento. Y hay apartamentos que no cuentan con accesorios que usted va a necesitar dentro del apartamento y eso usted va a tener que comprarlo. Entonces, por eso digo que tendrá que anticipar algunos alquileres, porque le van a pedir algunos alquileres de depósito a la hora de alquilar un apartamento, muebles. A veces va a rentar un apartamento que no está mueblado. Va a tendrá que comprar muebles, accesorios de casa. Y ese es un gasto extra que a veces las personas no ponen en cuenta. Todo eso tienen que poner en cuenta a la hora de emigrar. A veces llegan con poca ropa, tendrán que comprar ropa, abrigo de frío, dependiendo el tiempo que ustedes entran. Entonces, planee su viaje. Entre muchos otros, planifique muy bien su viaje para no tener dolores de cabeza. Es sumamente importante, mi gente. Más cuando usted viaja en familia, ¿ok? Tiene que contar todos los puntos de vista. Son sumamente importantes. A la gente me pregunta, ¿dónde vivir en Portugal? Voy a dar un poquito de mi punto de vista. ¿Dónde vivir en Portugal? ¿Ok? ¿Dónde vivir en Portugal? En Portugal, después de que todo esté hecho, la planificación de su viaje financiera, la solicitud de visas o la ciudadanía, es hora de investigar dónde vivir en Portugal. Eso usted mismo tiene que hacerlo. Investigar más dónde vivir en Portugal, qué zona, qué ciudad va a entrar. Puede ser con alguien, una persona que lo oriente para facilitarle más su llegada. Portugal es un país pequeño, pero con mucha diversidad en culturas, clima y infraestructura, así como usted tiene que hacer una lista de sus prioridades cuando entra en Portugal. Necesito estar cerca de un buen hospital. Si voy a trabajar, ¿dónde es mejor encontrar trabajo? ¿En qué área? ¿Estoy bien adaptado? ¿Estoy bien adaptado? ¿El frío o prefiero el clima más cálido? ¿Necesito estar cerca de universidades o escuelas? ¿Necesito transporte público o carro? Haga todas estas preguntas en su lista de apuntes a la hora de emigrar a otro país. Entonces, anote todo eso. En la zona que usted va a llegar, si hay metro, si hay carro, cómo moverse, si hay trabajo, si hay escuelas, universidades, transporte público, si tiene todo, todas esas en la mano. Porque si usted va a vivir en una aldea, a veces en las aldeas solo pasa un bus en el día. Si usted tiene hijos, familia grande, usted va a necesitar un carro para llevar a la escuela a sus hijos y para moverse al trabajo. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que usted investigue este punto de vista. Haga todas estas preguntas y anote en su cuaderno cosas que usted necesita investigar los territorios, las ciudades y trata de conocer mejor el país también. Incluso usted lo puede hacer desde su país, conocer mucho mejor el país. Claro, si usted no cuenta con capital, para venir primero a visitar el país. ¿Ok? Entonces, usted lo puede hacer, conocer incluso desde lejos, desde su país. ¿Cómo? Mirando videos, informaciones, tips, leer, leer más. Si usted ve un canal que le gustó, ver ese canal, más, tiene que enfocarse también en aquella área donde usted va a llegar. ¿Ok? Es sumamente importante. No puede, y después, usted ya se informó en aquella área. Ejemplo, usted va a llegar en Lisboa y usted llega en Lisboa. Usted tiene que informarse cómo es Lisboa, cómo es la ciudad de Lisboa, cómo funciona Lisboa, cómo es el movimiento de Lisboa. Tanto trabajo, transporte, escuelas, universidades, todo. Si usted va a vivir en una aldea, también tiene que informarse. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante. Lo puede hacer de ley. Una vez que usted estudió el territorio donde va a llegar, usted es libre de ir a ver otros videos, de otras informaciones, de otras ciudades cercas, para conocer, para que usted cuando llegue aquí, ya tiene una idea dónde quiere ir, cuánto tiempo, cuánto, si es 30 minutos, si es 40 minutos, para otra ciudad, para conocer. ¿Ok? Eso es, mis amigos. Espero que esto les haya gustado y les haya ayudado de gran ayuda. Entonces, muchas bendiciones a todos y un buen ánimo y siempre positivo. Y todos los planes que va a hacer, perdón, todos sus planes que va a hacer, primero coloca a Dios enfrente y todo lo demás viene. No piensa que es fácil emigrar. Toda familia cuando emigra a otro país y empezar una vida de cero es difícil, mas tampoco es fácil, mas tampoco es difícil. Es difícil, mas tampoco es así como usted dice, ay, se va a maniar todo. Usted haga todo paso a paso para que le salga todo como usted lo desea. Y no se desanime, porque usted viene a empezar una vida de cero aquí. ¿Ok? Ese es el primer fato, no desanimarse. Si usted viene en familia, apoyarse entre familia. ¿Ok? Es una recomendación muy importante. Cuando viajamos en familia y entramos aquí, apoyarnos siempre como familia. Para tener buenos éxitos y empezar una vida de cero. Y se los digo porque yo entré con mi familia. Mi historia es muy grande de contar, pero algún día voy a hacer un video y voy a contar paso a paso. Yo no emigrado solo a Portugal. Yo emigré a Estados Unidos dos veces de Mojada. Entonces, ya sé. Después regresé para mi país. Después me fui para Brasil. Viví tres años en Brasil. Después regresé para Portugal. Yo ya emigré en varios países y ya viví en varios países. Y sé que es empezar una vida de cero. Con familia y con hijos. Porque yo tengo hijos. ¿Ok? Entonces, mi gente. Muchos ánimos y todos sus planes. Ustedes han planificado. Lo van a lograr. Siempre poner a Dios enfrente. Y poner la ropa de guerra. ¿Ok? El primer paso es hacer todo correcto. Estudiar bien. Toda información es válida. Siempre con mucho cuidado. Porque internet siempre hay mucha cosa. Mucha cosa mala. ¿Ok? Siempre con mucho cuidado. Entonces, mi gente. Muchas bendiciones. Y comparte mi canal. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita. Y den me gusta. Y hasta el próximo video. Y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.